Trágico inicio de Semana Santa tuvo los reyes, pues en la noche del pasado domingo se registró un aparatoso accidente cuando una camioneta arrolló a dos jóvenes que viajaban en una motocicleta. Pereciendo uno de ellos bajo la unidad y otro gravemente herido, fue llevado al hospital del Seguro Social, donde minutos después pereció. El responsable se dio a la fuga. Se supo en el labor reporteril que los hechos ocurrieron en el libramiento conocido como Las Ánimas en el tramo San Sebastián-Salida-Aperiván, donde una camioneta Nissan tipo estaquitas de color gris envistió a los ocupantes de una motocicleta itálica misma que arrastró hasta quedar fuera de la cinta asfáltica. A la zona se movilizaron elementos de la policía Michoacán y los paramédicos de la Cruz Roja, los cuales confirmaron el deceso de José Manuel de 20 años de edad, mientras que también le brindaron los primeros auxilios al menor Rigoberto de 17 años de edad. Quien gravemente lesionado fue trasladado al IMSS, donde lamentablemente murió minutos después. Los uniformados se encargaron de resguardar el área y posteriormente los integrantes de la Fiscalía Regional de Justicia emprendieron las actuaciones de ley.